Aunque hoy nos extrañen estas coloniales calles santafereñas, y aunque sus parques añoren una función nocturna más de nuestro cine bajo las estrellas, no podemos dejar de lado lo que nos apasiona. Así en 2020, desde la distancia de nuestros hogares, pero con la cercanía de nuestros corazones, traemos a ustedes el XXI Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Este año el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia entrará hasta tu casa. Del 4 al 8 de diciembre, nuestra programación cinematográfica y académica estará disponible para que la disfrutes desde tu hogar. Será un festival diferente, para cuidar de ti, de tu familia y pronto volvernos a ver. Encuéntranos en redes como FestiCine Antioquia y en FestiCineAntioquia.com, evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Sean bienvenidos a la XXI edición del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Una edición que será muy especial, pues este año la llevaremos a cabo de manera absolutamente virtual. Así que quienes no han tenido la oportunidad de conocer este espacio que nos convoca alrededor del cine, tendrán la oportunidad de ver todos nuestros contenidos cinematográficos y académicos a través de internet. A continuación escucharemos a Alejandra Bedoya, la gerente del festival, que nos contará un poco más acerca del desarrollo de este festival tan especial que llevaremos a cabo este año. Bienvenidos a la edición número 21 del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Este año el festival estará dedicado al tema de las familias en el cine. Nuestra programación académica y cinematográfica girará en torno a esta temática. Toda la programación del festival se realizará de manera virtual. Las películas están disponibles para su visualización en la plataforma bunet.co y los conversatorios se realizarán a través de nuestro Facebook. La edición número 21 del festival estará dedicada al tema de las familias en el cine. Toda nuestra programación cinematográfica y académica pretende mostrar cómo el cine ha abordado las familias como ese eje fundamental de la sociedad. Familias de diferentes países, diferentes culturas y diferentes tiempos podremos disfrutar en el marco de la muestra central de nuestro festival. Asimismo, los conversatorios y charlas con los directores, productores, actores y demás agentes de la industria audiovisual estarán enfocados a tratar este tema de las familias en el cine. Agradecemos a nuestros aliados institucionales, el Ministerio de Cultura y su Programa Nacional de Concertación Cultural y a Pro Imágenes Colombia por su apoyo y vinculación con todos los procesos de formación de público que realizamos. Agradecemos también a cada una de las instituciones que se vincularon al festival y hacen posible la edición número 21 del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Ahora, Ana Lucía Gurizati, nuestra directora académica, nos contará un poco más acerca de lo que veremos en el componente académico en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia de este año. En esta versión del festival, el componente académico contará con el apoyo de nuestras universidades aliadas. Lo que pretendemos es generar charlas mucho más dinámicas para que ustedes puedan disfrutarlas y estas charlas tendrán como tema central las familias en el cine. Estos conversatorios están pensados para que toda la familia pueda verlos. No hay que ser ni cineasta ni estudiante de cine para verlos, solamente sentir pasión por las historias y querer conocer un poco más cómo se hacen. Los invitados del componente académico este año serán Germán Franco Díez, director del Centro Bático de la Universidad Javeriana, Camilo Bácares Jara, escritor del libro La Infancia en el Cine Colombiano, Andrés Weisbluth, escritor y director de cine chileno, y encargado del taller de talentos estará Pablo González, quien es escritor y guionista colombiano. Los invitamos para que estén pendientes de nuestras transmisiones y nos pueden buscar en redes como Festicine Antioquia. Ahora estaremos con Johnny Erurrego, coordinador de la muestra Caja de Pandora, que nos contará un poco más acerca del desarrollo de esta convocatoria y de qué veremos este año. Este año Caja de Pandora no se realiza de la manera habitual, sin embargo, llegará a todos los hogares para que puedan disfrutar de todo el contenido de Pandora. Para esta versión, contamos con tres curadores de talla nacional e internacional, el director cinematográfico Marco Antonio Pani, director italiano, y los productores Camilo Molano y Diana Ramos, los dos colombianos, cada uno con diferente estilo cinematográfico para dar una diversidad en la muestra. Este año, los seleccionados de Caja de Pandora podrán participar del taller de talentos cinematográficos dictado por el director Pablo González, más conocido por su trabajo en la serie cinematográfica El robo del siglo. Además, para cada ganador de cada categoría, recibirán premios en servicios de producción, servicios de postproducción y actividades de formación académica. Ahora, escucharemos a Carlos Tamayo, que nos contará un poco más acerca de la programación cinematográfica, que este año podremos disfrutar a través de las pantallas en la plataforma www.bunet.com 2020, sin dudas, fue un año inusual para toda la población mundial. La familia, sin importar qué configuración tenga, se convirtió en esa institución que nos dio soporte para poder pasar todos estos meses de pandemia. Fueron muchos meses que estuvimos en casa experimentando muchas emociones y eso nos sirvió como inspiración para hacer la selección de las películas que vamos a poder disfrutar en la vigésimo primera versión del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Vamos a tener 50 películas entre cortos y largometrajes que estarán tanto en nuestra muestra central, nuestra muestra de cine colombiano, la muestra de cine infantil y la selección de cortos de la convocatoria Caja de Pandora. Además, tendremos cinco muestras especiales, la muestra de cine y derechos humanos con el apoyo de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Colombia, la muestra Antioquia para verte mejor de Confenalco, Antioquia, una muestra de cortometrajes de Centro Bático, de la Pontificia Universidad Javeriana, la muestra de cortometrajes del Laboratorio Audiovisual Historia sin Kilómetros y una muestra de cortometrajes de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango. Así que los invitamos a que visiten toda nuestra programación en nuestra página www.festicineantioquia.com y a que vean todas las películas en la plataforma www.bunet.com Este año, las empedradas calles coloniales de Santa Fe de Antioquia extrañarán tenernos a todos nosotros circulando y departiendo entre cinéfilos y cineastas. Pero esperamos vernos muy pronto en estas mismas calles alrededor del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia del próximo año. No nos queda más que agradecer su presencia en esta ocasión virtual, en la vigésimo primera edición del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Contamos con ustedes en todas nuestras transmisiones que se realizarán a través de Facebook y toda nuestra programación cinematográfica que estará disponible en la plataforma www.bunet.com Recuerden mirar toda nuestra programación en la página web www.festicineantioquia.com y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter busquennos como Festicine Antioquia. Muchas gracias y el próximo año esperamos vernos en estas calles de Santa Fe de Antioquia alrededor del cine. Este año el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia entrará hasta tu casa. Del 4 al 8 de diciembre nuestra programación cinematográfica y académica estará disponible para que la disfrutes desde tu hogar. Será un festival diferente para cuidar de ti, de tu familia y pronto volvernos a ver. Encuéntranos en redes como Festicine Antioquia y en festicineantioquia.com evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural.